Porque estamos en el segundo día de rodaje. Acabamos de grabar el visualizer de Apuro, que Apuro es un tema que lo tengo muy presente en mi corazón, porque me gusta el ritmo, así que acabamos de hacer el visualizer, ahí con los chiquis, y creo que quedó muy bien, se sintió, se sintió la energy. Yo siento que cada uno va a poder encontrar su motivo, su altar en cada tema, así que yo me imagino que se puede escuchar en todas las situaciones que quieras, y que necesites incluso. Estamos, 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 está tipo cayendo el sol y se vienen las tomas más importantes, así que vamos a ver cómo sale. Bueno, estamos por hacer la última toma del TARA, donde todo se prende fuego y todo se da el re carajo. Estamos muy emocionados, ¿o no? Estamos emocionadísimos, emocionadísimos. Será la última parte después de cuántos? Meses y meses. Meses y meses, se resume en este momento. Así que, nada, yo supongo que en este momento capaz ya lo vieron, me imagino que sí. Espero que hayan disfrutado como me prendía fuego ahí. Hola, soy Belén Asado y estoy dirigiendo el video de Luz Chas. Cuando sechó el tema, lo primero que me pasó fue que se me puso la piel de gallina fuerte, no podía creer la voz de esta mujer increíble. Y fue ok, no, esto es, o sea, tiene un efecto orgánico en mi cuerpo y eso significa un buen augurio, siempre. Siento que es una ofrenda al TARA y que es la ofrenda del don de luz al mundo y vamos por ese lado. Y ya van a darse cuenta por qué. Muy emocionada, la verdad, es como estar criando un bebé. ¿Al que llamaremos? Altar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!